La última hoja en el árbol fui en antoño y en el resto y no me llevo a mí La última hoja en el árbol fui Cuando el viento de otoño soplaba y ya un día Me volotean por el suelo, no pueden aguantar nada en este mundo que no hayan visto ya Y saludarán las nuevas, que verdes vendrán ¡Vamos, Rafa! La última hoja en el árbol fui El otoño y todo el resto y no me llevo a mí La última hoja en el árbol fui Dice, somos poderosos en el árbol que ves aquí En el Asinghauer estamos y al pudimos sobrevivir La última hoja en el árbol fui El antoño y todo el resto y no me llevo a mí La última hoja en el árbol fui ¡Vamos! 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 Lucho contra la nieve, lucho contra el granizo, nada me hace marchar, soy la cola de un vestigio, yo estaré en la eternidad, si tú quieres saber cuánto te cantaré esta canción, aunque tal en este árbol, la última hoja en el árbol fin. El antónico el resto y el amor llegó a mí, la última hoja en el árbol fin. ¡Vamos, hazme coritos! El antónico el resto y el amor llegó a mí, la última hoja en el árbol fin. ¡Vamos, hazme coritos! ¡Vamos, hazme coritos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!